¡Adiós! 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 Teigas oprimidos por el capital que siempre te interesa, que es peor, que la cocaína, que está ospeor, que la cocaína, que está... ¡Vamos a elevar la red de maveras! ¡Vamos a elevar la red de maveras! ¡Hemos aguantado! ¡Se vimos! ¡Mi corazón feliz! ¡No lo sé, ya no lo sé, ya no lo sé, ya no lo sé, ya no lo sé. ¡Corazón! ¡No te sientes! ¡Suscríbete al canal!